Jaulani significa hielo celestial en hawaiano y nació como una marca de helados a base de leche de coco. Tenemos un centro de distribución en Becker desde el cual operamos con 12 personas y ahí almacenamos y despachamos los productos que recibimos de las plantas de producción con las que trabajamos. Hoy somos algo así como una productora de placer. Creemos que la nutrición y el disfrute forman parte de un mismo concepto y trabajamos para demostrarlo. Nuestra cartera de productos cuenta con helados en pote, paletas, bombones, dulce de leche, yogures y próximamente muchos más. Creemos que la sustentabilidad y el verdadero impacto están en la diversificación de los hábitos de consumo que impacta directamente sobre el uso responsable de los recursos que tenemos. Actualmente vendemos más de 10.000 kilos de helado por mes y sabemos que la venta de yogur Jaulani está un 48% por encima de la venta de helado sin considerar la posibilidad de expansión en grandes superficies interior del país y exportación al Mercosur. Con la nueva planta de producción para yogur vamos a desarrollar productos para Jaulani como así también para terceros y capitalizar la línea para desarrollar otros productos como quesos, mantecas y untables. Estamos convencidos de que nuestros productos son los productos del futuro creados para generar nuevos hábitos consolidados desde el disfrute y el compromiso real de cada individuo generando un impacto positivo en el medio y en la salud de todos y todas.